¡Buenos días! La peor vloggers por acá La peor haciendo vlogs diarios Bueno, el fin de semana A ver, ¿qué hice el viernes? El viernes salí en la noche Sí blogueé, pero ya no blogueé En la noche porque vinieron dos amigas y nos empezamos Como a arreglar, a cambiar y todo El sábado sí no he blogueado absolutamente Nada porque estuve trabajando Todo el día, desde las 7 de la mañana Y de verdad fue un día bastante productivo Y estuve trabajando con resaca Yo soy cero profesional, lo siento Pero en realidad ni siquiera fue resaca de alcohol Sino más bien mala noche Ya porque evité tomar y toda la nota Pero dormí poquitísimo Luego, ayer domingo, intenté vloguear Porque luego de pasar a pasear a Berlín Bajé a la playa con Camila Y me olvidé de vloguear por completo O sea, como en verdad estaba disfrutando tanto Que me olvidé de vloguear y no vlogueé nada Subimos, almorcé acá en mi casa Una pizza, me eché a ver Netflix Y me quedé completamente dormida La playa me relajó Como a las 7 volví a comer pizza Porque el viernes, sábado en la noche Me pedí una pizza así gigante Quedé viendo Netflix O sea, no hice absolutamente nada Y bueno, llevé a Berlín a la veterinaria Y eso fue todo Entonces, bueno, hoy Bea me llamó en la mañana y me dijo Vamos a hacer cosas Para que tengas contenido para tu vlog Ahí está mi Berlín, bebé Es súper engreído Súper engreído Pero bueno Miren, está haciéndose su fridito Ay, me duele el popó Me duele el popó Bea me quiere matar Porque no he vlogueado nada Pero estábamos viendo zapatos Y se los voy a enseñar en un ratito Y acá vamos a ver Que javaianas también sacó sus chanclas O no, son de javaianas No, no son de javaianas Pero son unos zapatos de plástico Ven Hay un montón Y hay cosas bonitas Les voy a enseñar los zapatos Que Bea se está llevando Estas sandalias blancas Sus javaianas Y yo Estoy llevando estas Por 79 soles Y estas ¡Ah! De Hypnotic Son bellas Bellas, bellas, bellas Segunda parada en Totus Agendas Peluches Bueno, hoy día les he enseñado Esta zona de Totus Antes Donde estaban las pestañas Estuches Y cosas ¡Ah! Miren Si han llevado pestañas La gente Ha apagado Son bien bonitas En verdad Miren estas Me encantan Pero son muy caras Cuando venimos También habían un montón De estos estuches Queda uno Nos estamos llevando tres No lo podemos creer Qué bestia Miren esta bellecita Para mi colección De monos Pero por qué Enseñas si es tu regalo Porque ella es mía Se llama Olga Me encanta Es una bellechita Me encanta Me encanta Me encanta Es demasiado tierna Me encantan los monos En verdad En verdad Me encantan Acabo de despertar De una siesta Increíble La necesitaba Qué bestia Estaba como todo el día Así Cayéndome de sueño Le acabo de poner A Berlín Su cremita Y lo que voy a hacer Es despintarme Estas uñas Que miren cómo están Y pintármelas De nuevo No sé qué color Así que Acompáñenme Les voy a enseñar A Berlín Estoy un poco Preocupadita Porque siento Que está como Muy decaidito Es raro Pero yo estuve Súper estresado Con el cono Entonces Se lo contamos A la doctora Y decidimos Ponerle Esto Que es como Una faja Es de telita Y eso evita Que se lama La herida Pero ven Miren No hace mucho caso Y todo el rato Quiero estar ahí Echadito Y hace eso Berlín Esperen Que si vea un dam Y algún lazo Oye mi amor Por favor Miren mis uñas Jamás en la vida Había tenido Las uñas De este tamaño Nunca En las dos manos No puedo Que triste Todo es gracias A esto De verdad Gracias a esto Podría hacer que Mis uñas crezcan Demasiado Y ahorita Me los voy a cortar Porque ya me siento Un poco torpe Con las uñas tan largas Ya terminé Este es el resultado No quedé muy feliz Porque No sé No sé No sé No sé Qué es No 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 Ey No te arrastes Ven acá Berlín Siento que no me quiere mucho Pero el tiempo Quiero estar echado El chorro Es su cuarto día Berlín es el más Increíble del mundo Es el más Increíble del mundo Vamos a la nueva Tomar un lonche Anís Huevo Palta Tostadas Oye He perdido la cuenta De tantos vlogs Tenía todas las intenciones De terminar Ese día Ese vlog Me acuerdo Pero no lo hice Así que lo voy a terminar hoy Siendo miércoles Y siendo ese Este Que están viendo Un vlog de lunes Espero que lo hayan disfrutado Berlín está mucho mejor Y ya lo van a poder ver En los siguientes vlogs Así que Terminen de verlos Chau Chau